Hola queridos hermanos, hoy estamos celebrando el Día Internacional de los Derechos del Niño. Así que, por cierto, es un día especial para poder pensar, reflexionar acerca de cómo estamos tratando a los más pequeños, a los vulnerables, de tal manera que no solo respetar sus derechos, sino también imaginar y abrirle camino para el futuro, para que puedan tener una infancia no solo feliz, sino también proyectar su vida como que también nosotros nos indica a ver qué le estamos dejando a nuestras generaciones futuras, venideras. Hoy es el Día también de la Sobenaría Nacional. Así que es un atributo que tiene reservado el gobierno de cuidar y proteger no solo lo cultural, lo geográfico, lo histórico, sino también nuestras tradiciones también, ¿no? Así que hoy los invitamos entonces a rezar, para que le podamos dejar un buen futuro a nuestros niños y también que nosotros podamos defender nuestra soberanía nacional. Los invito a que en el banquero de hoy vayamos a meditar el Banquero de San Lucas, capítulo 20, desde el versículo 27 hasta el 40, donde se produce una discusión un poco estéril, inútil. Entonces Jesús quiere superar esa situación que tal vez no tiene ningún fin determinado, sino quedarse enredado en las cuestiones de este mundo. Los invito entonces a que vayamos a meditar. Se acercaron a Jesús algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron, Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos, el segundo se casó con la viuda, y luego el tercero, y así murieron los siete, sin dejar descendencia. Y acá viene el planteo. Finalmente murió la mujer. Cuando recibieron los muertos, ¿de quién será esposo? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Esa pregunta un poco, digamos, estéril. Porque todavía están buscando la descendencia del difunto, y cuando muere ya no es necesario el casamiento. Eso es lo que Jesús quiere intentar explicarle. Jesús le respondió, en este mundo los hombres y las mujeres se casan. Pero quienes son juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección, no se casan. Entonces el Señor está haciendo un salto, haciéndolos llegar de las cosas pasajeras a la resurrección, a lo espiritual. Porque los que están llamados a la resurrección ya no pueden morir, porque son semejante a los ángeles y al tener hijos y al ser hijos de la resurrección, son hijos de Dios. Que los muertos van a resucitar, como se nos ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Israel, Dios de Jehová. Porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos los efectos viven para Él. Tomando la palabra, cuando los escribieron, dijeron, Maestro, has hablado bien. Ya no se atrevieron a hacerle más preguntas. Jesús los lleva de una conversación veramente terrena, humana, a una conversación espiritual. Ojalá que también nosotros podamos dimensionar que las cosas de este mundo son para aquí. Pero las cosas del Señor, las cosas del reino de los cielos, a quienes estamos llamados a la resurrección, ya no morimos más. No podemos, digamos, dejar descendencia a aquellos que ya estamos llamados para la vida eterna. Porque el Señor nos ha hecho sus hijos y herederos de su promesa. Que Dios les cuide y les proteja a ustedes y a toda su familia y a quienes llevan en su corazón. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y adelante.